Cable Color te trae dos increíbles promociones al adquirir el servicio de internet Mayor a 260 KBPS puedes tener Televisión por cable a mitad de precio por 6 meses O doble ancho de banda de internet ¿Qué esperas? Contrátanos ya Tegucigalpa 262-0000 Y San Pedro Sula 540-33-33 Cable Color Y vamos, gracias a Cable Color Se prepara Gladys, bienvenida nuevamente Gladys También Gaby, junto a Mariela y nos traen el baile del chocolate ¡Gracias! ¡Gracias! Gaby Zayde Gaby Tervón Adiós Dermin Adiós ¡Gracias! ¡Cállate, cállate, cállate! Así, 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 así. ¡Dame chocolate! ¡Dámelos mamita! ¡Dámelos mamita! ¡Dámelos mamita! ¡Eso es! Preparados, y ahí viene junto a Nabi, participante número uno.